porque con todo y una pisa fue como en cuestión de segundos un ladrón robó la bicicleta de la señora Verónica Vázquez esto en la colonia Lázaro Cárdenas de Torreón y ahora nos enlazamos con Kirk Castillo con este reporte completo Kirk adelante buenas tardes muy buenas tardes Mauricio te saludo con mucho gusto a ti y a toda la comarca lagunera para presentarte la siguiente historia Mauricio ya que se trata de una situación relacionada con el robo de una bicicleta y la cual fue con todo y una pisa Mauricio como un amante de lo ajeno logró apoderarse de esta bicicleta en cuestión de segundos situación que se presentó al exterior de un negocio ubicado sobre el boulevard Laguna Sur y calle Lázaro Cárdenas de el suroriente de Torreón lugar al que la señora Verónica Vázquez quien es la propietaria de la bicicleta había acudido para recoger un teléfono celular que había mandado a repurar se trata de una bicicleta de carreras la cual además de ser el medio de transporte de la señora Verónica que se dedica al aseo de casas cuenta con un gran valor sentimental Mauricio ya que fue su hija quien se la obsequió hace más de 20 años motivo por el que dijo sentirse triste de que un oportunista Mauricio se ha llevado consigo la bicicleta que además quería bastante ya que era de utilidad para desplazarse a diario hasta su lugar de trabajo por desgracia en el vídeo que le compartieron o le hicieron llegar a la señora Verónica no se puede apreciar del todo a la persona, al ladrón que se lleva consigo esta bicicleta sin embargo se invita a la ciudadanía que reconozca a esta persona que seguramente Mauricio habita en la colonia Lázaro Cárdenas o Santiago Ramírez a denunciarlo ya que bueno pues no se vale que se haya llevado consigo la bicicleta de la señora Verónica y que además Mauricio llevaba consigo una pizza que llevaba para compartir la señora con su hijo por lo que quien tenga información puede comunicarse al teléfono 826-104-46-56 es la hada del estado de Nuevo León ya que la señora Mauricio apenas tiene un año que llegó para vivir en la comarca lagunera pero que te parece si escuchamos las reacciones pues llegué al establecimiento donde mandé a arreglar mi celular y la dejé afuera porque no había donde amarrarla y de repente el señor gritó que se llevaba mi bicicleta ya salí corriendo yo atrás de él y él también pero el señor se nos perdió bajando una cuadra ok, oiga, oportunista la persona seguramente ya la venía siguiendo o vio que la había dejado afuera sí, yo creo probablemente sí porque traía hasta una pizza en la bicicleta para mi hijo porque pues yo entro a las dos a trabajar y pues dije comemos juntos y me voy a mi trabajo pero se llevó hasta la pizza ¿la pizza dónde iba? en una bolsa de la Soriana porque pues fui al banco al bebé y luego pasé a la luz, me regresé fui a la Soriana, compré la pizza ahí en César y me viene todo derecho porque pues es que yo ando en mi bicicleta o sea, se me hace más fácil que pagar camión Mauricio, ahí está la situación el robo de la bicicleta de la señora Verónica que además, bueno, pues la señora dijo sentirse triste ya que se trata de un obsequio que le hizo su hija hace más de 20 años la bicicleta que utilizaba a diario para trasladarse hacia su lugar de trabajo y que además, bueno, pues se llevó también este ladrón la pizza que llevaba para compartir con su hijo, Mauricio Sí, hombre, desgraciadamente se quedó en cuestión de 5 segundos sin medio de transporte y sin comida para la niña porque también se llevó, como ya lo mencionas, la pizza e independientemente de que no se alcanza a distinguir el rostro Kirk bien lo mencionas que seguramente vive en esta colonia Lázaro Cárdenas y seguramente los que lo conocen lo identifican por medio de la silueta, ¿no? Así es, la persona, bueno, portaba una gorra en color oscuro también una camisa en el mismo tono y al parecer una bermuda la persona, desde lo que es el punto de la calle Lázaro Cárdenas de la misma colonia Lázaro Cárdenas y Boulevard Laguna Sur huye hacia lo que es los panteones ubicados en este sector por lo que muy seguramente vive en este sector y estamos seguros, Mauricio, que la persona que lo pueda reconocer que lo denuncie ya que no se vale lo que le hizo la señora Verónica, Mauricio Bueno, ahí está el teléfono de contacto por si usted puede ayudar a dar con este ladrón 826-104-4656 Esto sucedió en la colonia Lázaro Cárdenas